Hola amigos y bienvenidos una vez más a este humilde canal de los aficionados al metal. En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la construcción de la balista romana del siglo I a.C. Venga, venga, ponte cómodo que empezamos. Venga, venga, ponte cómodo que empezamos. En la parte primera nos quedamos fabricando el torno, que es una pieza cilíndrica de madera donde se enrollan las cuerdas para cargar la balista. Comenzamos la segunda parte llevando esa pieza mecanizada en el torno al plato divisor montado sobre la fresadora. Y le voy a realizar cuatro taladros donde irán alojados los cuatro brazos que van a hacer girar el torno. Voy a utilizar un palpador de aristas para posicionarme en el centro de la pieza y poder realizar los taladros. ¿Para qué necesitamos una fresadora con una mesa larga? Pues aparte de poder mecanizar piezas largas, obviamente, para poder tener varios utillajes montados al mismo tiempo, como en el ejemplo que estás viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el otro extremo del torno le mecanizo cuatro planos que es donde va a ir encastrado el otro cilindro que cierra el torno. ¡Gracias! 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 Un fragmento de vídeo donde estoy realizando un rebaje a uno de los casquillos de latón, donde va a ir colocado el tubo que sujeta la madeja de cuerdas que hace la torsión. Y ya prácticamente tengo terminado todas las piezas y es cuestión de ir ensamblando la ballesta. Vemos algunas fotos del avance del montaje, donde voy pegando con pegamento y clavando unos clavos de latón que sujetan las maderas en su sitio definitivo. Estas son unas fotos de los brazos que van insertados en el torno para hacer que este gire. Estas son unas fotos del ensamblaje del pie de la ballesta que también está realizado en madera de haya. Las distintas piezas van unidas con pegamento y posteriormente refuerzo la unión con un clavo de latón. En esta foto estoy pegando la cremallera que sirve de bloqueo al disparador. Posteriormente también va clavada con clavos de latón. Y en esta otra vemos que ya va tomando forma el proyecto. Una vez lijada la madera le doy un aceite de acabado. Este aceite natural protege la madera y la oscurece ligeramente. Este va a ser el único tratamiento que voy a dar a la armazón de madera. ¡Gracias! 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 Aquí estoy terminando de montar la madeja de cuerdas y bloqueando el casquillo para evitar que se gire y que pierda la tensión. Y por fin tengo todo el conjunto montado y listo para empezar las primeras pruebas. Para las primeras pruebas le he dado muy poca torsión a la madeja de cuerdas. Simplemente trato de comprobar que todo funciona bien. Para estas primeras pruebas he fabricado una flecha de madera con la punta afilada. En el primer momento bastará para ver la potencia que tiene. Cargamos la ballesta, colocamos la flecha en su lugar y ya la tenemos preparada para disparar. El primer disparo va a correr a cargo de mi ayudante. En el segundo intento vemos como a pesar de que la flecha sale con cierta velocidad, no tiene fuerza suficiente para atravesar el cartón. Aunque se trata de una maqueta y ya es plenamente funcional, quiero ir un poco más allá y ver la potencia que puede generar. Para poder aumentar la potencia de salida de la flecha, tengo que realizar algunas mejoras en el diseño. La cuerda ejerce una fuerza hacia arriba que tiende a levantar el disparador. Para solucionar este problema, le practico una ranura en T al cuerpo de madera y le atornillo un patín por debajo del disparador. Y ya aprovecho para fabricar una punta de flecha de acero. Esta es la segunda prueba después de haber realizado las modificaciones. Tan solo le he dado un giro de 60 grados más a los casquillos de latón. Aún podría darle mucha más torsión. Vamos a ver los resultados. ¡Suscríbete al canal! Como vemos, la flecha con punta de madera sale ahora con más velocidad y es capaz de atravesar el cartón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!